Podemos dar por hecho que no va a venir nadie más y si viene, bueno, era a las seis y media. Bien, así que vamos a arrancar. Bien. Bien, la clase de hoy va a ser, vamos a ver, va a ser un poco menos complicada si se quiere conceptualmente que la clase anterior, sobre todo que la segunda parte, aunque al final vamos a ver algo que parece un poco complicado. Pero bueno, vamos de a poco. Vamos a comenzar hablando sobre la Tierra, nuestro planeta y cuáles son los movimientos que tiene, que bueno, son más que los que aprendemos en la escuela. Ahora vamos a ir viéndolos. Después vamos a ir hablando un poco sobre el sistema solar, cómo se lo concebía originalmente, cómo se lo concibe hoy. Y repasar un poco sus principales cuerpos, sin contar el Sol. No vamos a hablar del Sol mucho por ahora. Bueno, después vamos a hablar sobre la Luna y por qué y cómo ocurren los eclipses y de qué tipo pueden existir. Y finalmente vamos a ir a estudiar un poco las leyes de Keper, que son las tres leyes que nos explican cómo se mueven los planetas del sistema solar. Así que bien, vamos a arrancar con la Tierra, que como dice el título de la sección, se mueve muchísimo. Tenemos estos dos movimientos que son los que conocemos todos, digamos, de la escuela. La rotación y la traslación. La traslación, en la que está a la derecha en el dibujito, que es cómo gira la Tierra alrededor del Sol. Y que una vuelta completa la usamos para definir un año. O sea, cuando la Tierra vuelve al mismo punto en el que estaba, decidimos que pasó un año. Y las rotaciones nos definen los días. Cuando la Tierra da una vuelta completa sobre sí misma, decimos que pasó un día. Nada muy novedoso hasta ahora. Una cosa importante que quiero remarcar por ahora es que, para que ya lo tengan en mente, que va a ser importante más adelante, sobre todo en la clase siguiente, es que si uno construye un plano que une, o sea, que está un plano sobre el cual la Tierra se desplaza alrededor del Sol, o sea, la Tierra se mueve alrededor del Sol y ese movimiento lo hace sobre un plano, digamos. No cambia el plano en el que se mueve. La rotación la hace alrededor de la línea que une los polos, que es lo que llamamos el eje de la Tierra. Esa línea que une los polos no está a 90 grados con respecto a ese plano, como se ve en este dibujito. O sea, la Tierra rota alrededor de este eje que está acá, y esta es la inclinación del plano que forma, digamos, el plano perpendicular a este eje de acá, que este no es nada más y nada menos que por donde pasa el ecuador de la Tierra. Entonces hay una inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto a lo que se llama el plano de la eclíptica, que no es nada más y nada menos que el plano este por el que se mueve la Tierra. Esto no es tan importante para la clase de hoy, aquí un poco sí, pero va a ser muy clave para la clase que viene. Vamos entonces a hablar sobre la rotación de la Tierra, y en realidad cómo sabemos que la Tierra rota y no es todo el resto lo que se mueve. Porque en principio uno ya está dando por hecho ya a esta altura que la Tierra, bueno, no todos, pero la mayoría de las personas en la Tierra creen que la Tierra no es plana y que rota sobre su eje. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hace falta un pendro nada más para poder demostrar esto. Esto es un experimento que hizo un tipo que se llamaba Foucault, que lo único que tiene que ver con el filósofo es que son franceses los dos. ¿Qué es esto? ¿Qué podemos ver con el péndulo de Foucault? Hay que tener en cuenta, primero, algunos conceptos de la física de Newton, o sea, de cómo se mueven las cosas. Newton nos dijo que las cosas que no están sufriendo ninguna fuerza se van a mover de la misma manera a la que se estaban moviendo antes. Si estaban quietas se van a quedar quietas, si estaban moviendo a una velocidad constante van a seguir moviéndose a esa velocidad constante. Y también, si yo tengo una fuerza que me empuja algo hacia adelante, de ninguna manera eso se va a mover hacia un costado, digamos. Nada muy loco. Bien. Cuando yo tengo un péndulo, lo único que hace que el péndulo oscile, que haga esto, es la fuerza de gravedad. No hay ninguna otra fuerza actuando sobre el péndulo más que la gravedad de la Tierra. Yo la agarro, le doy una cierta altura, y cuando lo suelto, la gravedad empieza a hacer su trabajo. El péndulo eventualmente se frena solo porque va perdiendo energía en el punto donde rota, pero si no rozara con nada, seguirá moviéndose para siempre. Bien. Cuando yo hago que un péndulo oscile, limito su movimiento a un plano. ¿Qué quiero decir con esto? Si se mueve, por ejemplo, sobre el monitor de la compu, se va a mover en ese plano para siempre. Salvo que yo le haga algo que lo cambie de ese plano. Pero si no, se va a mover siempre sobre ese plano. ¿Me siguen hasta ahí? Porque la fuerza de gravedad solo lo empuja hacia abajo, entonces no lo va a hacer que se mueva hacia delante o hacia atrás. ¿Sí? Bien. Sin embargo, si yo pongo un péndulo a oscilar durante mucho tiempo, empiezo a notar que se hace un dibujo como el que se ve en el pequeño medito que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser? Si yo sé que no puede cambiar el plano en el que se está moviendo. Bueno, lo cierto es que no está cambiando el plano en el que se está moviendo. Lo que pasa es que todo se movió. La Tierra fue rotando y el plano ese se fue moviendo al mismo tiempo que la Tierra. ¿Me siguen? Entonces, y yo, si dejo pasar un día completo, vuelve al mismo lugar donde estaba al principio. ¿Sí? El péndulo está en el Panteón de París. Si algún día van, pueden ir a verlo. Yo fui hace muchos años y no estaba porque estaban reparando, qué sé yo, así que no lo pude ver. Y si no, hay uno acá en la plata, en la oficina de Conicet. Así que si se apura a llegar antes de que Conicet deje de existir, van a poder ver al péndulo. De hecho, si lo hacen moverse y vuelven al rato, van a ver que se están moviendo en una dirección diferente a la que se estaba al principio. Entonces, esa es la manera de demostrar que la Tierra es rota. Muy simple, digamos. No hay que hacer nada muy loco y uno puede hacerlo en su casa si tuviera un péndulo. Bien. Al respecto de la traslación terrestre, no es algo tan sencillo de demostrar. No lo podemos hacer en otra casa. Y la demostración tomó varios años más que lo de la rotación. La cuestión es que ni siquiera mirando las cosas del sistema solar alcanza para asegurar que la Tierra gira alrededor del Sol. Hay que empezar a mirar objetos que están fuera del sistema solar y empezar a armar las posiciones relativas de las cosas a lo largo de un año. para poder demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol. Así que no vamos a explicar demasiado cómo se hace. Pero la clave está... Un dato, digamos, interesante es que... Oiga, huiga, me fui. Perdón. Es que... Como habíamos dicho ya en la clase pasada, el Sol no está en el centro de la órbita de la Tierra, sino que está más cerca de uno de los extremos que del otro. pero no es tanta la diferencia. Este dibujo está un poco exagerado. Es casi un círculo la órbita de la Tierra que hace una elipse. Y ahí dice, está en el momento más cercano que se llama perihelio, cercanía al Sol, helio de Sol y peri de cercano, está a 147 millones. Y en el afelio, que es el extremo opuesto, está a 152 millones de kilómetros. O sea, la diferencia no es muy grande. ¿Sí? Y como les decía, un giro completo marca un año. Bien. ¿Qué es un año? ¿O cuánto dura? Un año dura casi exactamente 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9,7632 segundos. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque, bueno, la cantidad de veces que la Tierra rota sobre su eje no entra de manera exacta en el tiempo que tarda en dar toda la vuelta. Entonces queda un número con unos minutos y segundos. Es por eso que existen los años bisiestos. ¿Sí? Porque como tenemos esas 6 horas y unos minutos de sobra, ¿sí? Si nosotros no ajustamos por año bisiesto cada 4 años, cada 4 años estamos pasándonos un día. ¿Sí? Está pasando un día que nunca contamos. Porque 6 por 4 es 24. Da un día. Pero vean que no son 6 horas. Son 6 horas, 9 minutos y 9 segundos. Entonces, si yo voy sumando cada tantos años o sea, cada varios años bisiestos un día hay un cacho que yo en realidad me estoy pasando porque en realidad tendría que sumar menos de un día cada 4 años. Bueno, es por eso que en realidad no todos los años que son divisibles por 4 son bisiestos. Uno cada muchísimos años no lo es. si no me ahora se me fue de la cabeza no recuerdo pero creo que tienen que los que no los que son divisibles por 100 y por 200 o algo así y divisibles por 4 no son bisiestos. O sea, uno cada como cada 100 años o cada 200 años no es bisiesto. Es una cosa así. Y esto parece una pavada digamos ¿qué pasa? Si contás mal el año o contás mal un día tampoco es tan grave pasarse un día y la cuestión es que esto no se hacía antes. Pero claro lo que te empieza a pasar si vos no ajustás el año cada tanto es que de repente se vuelve muy difícil prever por ejemplo cuándo va a empezar el invierno o cuándo va a empezar el verano y esas cosas son muy importantes para el desarrollo de distintas actividades como por ejemplo plantar la comida entonces es importante saber cuándo van a empezar las estaciones de hecho en un momento de la historia ya se había desfasado muchísimo la cuestión y hubo un año que decidieron ajustarlo decidieron acomodarlo y ahora no recuerdo bien las fechas pero la cuestión es como que les diga que un día era 30 de septiembre y el día siguiente 16 de octubre se comieron dos semanas para ajustar el año que se imaginan que fue un caos sobre todo en ese entonces fue hace muchísimos años hoy en día no sé el teléfono se te cambia solo el calendario no pasa nada pero en ese entonces no era tan sencillo hacer que toda la gente supiera que mañana no va a ser mañana va a ser dentro de dos semanas así que fue todo un escándalo eso en su momento hoy en día está todo bastante ajustado para que eso no pase así todo con toda la regla que tenemos no es perfecto cada tanto se va a ir desfasando pero la verdad que es como estamos cerrando como por una hora cada mil años una cosa así así que no la verdad que no es tan grave antes solamente pase otra cosa más grave entonces no hay problema de hecho hoy en día todas las todas las medidas están muy bien estandarizadas y definidas yo decidí no hablar de esto en el curso pero gran parte de la astronomía también es estar relacionado con definir y medir el tiempo y bueno hay un montón de tipos de tiempo que se define según con que lo 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 mires pero hoy en día ya más incluso del lado de la física está bien bien definido hasta cuánto dura un segundo y está definido de una manera súper extraña porque hay un isótopo del sesio que tiene un tipo de transición en los electrones y no sé qué y la cuestión es que una cierta cantidad de esas cosas define cuánto es un segundo y es una definición extremadamente precisa de cuánto es un segundo que es la definición oficial hay un instituto en París que se encarga de dar todas las definiciones de cosas de cuánto es un metro cuánto es un segundo cuánto es un quible cuánto es un segundo y una de las cosas es eso en fin en este recorrido la tierra se mueve muy rápido muy rápido está ahí 107.225 kilómetros por hora o sea en este momento no estamos moviendo a esa velocidad más o menos y por tanto como se mueve durante tanto tiempo esa velocidad la órbita que recorre es enorme el camino total que hace la tierra en un año es de 930 millones de kilómetros o sea en un año nos movemos 930 millones de kilómetros bien pero estos son los dos tipos de movimientos que ya no ser menos conocidos este es otro bastante importante que se llama precesión que también va a tener alguna implicancia en lo que vemos la clase que viene este movimiento es el mismo que hace un trompo cuando se está empezando a frenar que es lo que se ve ahí en el dibujito en la animación es este un cabeceo así que hace la tierra lo que tiene es que lo hace muy lento en dar toda una vuelta así tarda 25.776 años entonces no es algo que vayamos a apreciar mucho en nuestra vida salvo que hagamos que necesitamos hacer mediciones precisas de algo pero para la vida cotidiana la verdad que no afecta o sea lo que se está moviendo es justamente el eje este que les decía el eje ese va siempre se mantiene con una al menos con este movimiento con una con la misma inclinación con respecto al plano pero orientado diferente hace algo así no hace así sino que solamente hace así eso se llama precisión es uno de los movimientos importantes que tiene tierra el otro hace lo que les estaba diciendo que la tierra no hace que es hacer esto el eje hace así mientras está haciendo esto también cabecea hacia atrás y hacia adelante con un periodo más corto de 18,6 años así que el lapso no tan grande de tiempo como que se promueva como si no pasara nada porque vuelve otra vez a donde estaba aparte si va y vuelve en 18 años es señal de que cada o sea que dos veces está en la misma posición en el centro entonces no es tan relevante en el sentido de cómo cambian las cosas pero si genera diferencias o sea si genera cambios por ejemplo en el inicio exacto de las estaciones que eso lo vamos a ver en la clase que viene pero entonces la tierra a grandes rasgos no tiene cuatro perdón no tiene dos movimientos sino que tiene cuatro movimientos rotación traslación precisión y nutación pero después hay otros movimientos más más pequeños que son muy poco relevantes estos estos cuatro medio que logran caracterizar bien cómo se mueve la tierra alguna pregunta hasta acá de algo que no haya quedado claro nada no bien bueno vamos entonces a si diga diga bien porque se mueve que todo o porque se mueve que cosas porque cada 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 movimiento tiene una explicación diferente el movimiento alrededor del sol por ejemplo el de la traslación es porque esto o sea todos los cuatro en realidad la causa de base es la gravedad de alguna u otra manera el de la tierra y el sol el de la traslación por ejemplo es a ver cómo puedo explicar imagínate que algo tiene ya una velocidad hacia adelante ahora yo a ese algo de alguna manera lo ato a un punto y no lo freno se va a seguir va a seguir teniendo su velocidad pero no va a poder seguir siendo hacia hacia adelante porque va a tener algo que lo tira hacia el centro como tiene su velocidad no se cae pero empieza a así como un perro atado una soga algo así eso es más o menos explicado así a grosso modo cómo funciona la gravedad para que las cosas roten giren alrededor de otra el caso de la rotación es un poco más complicado pero y de hecho no sé si les explicaron muy bien pero todos los cuatro movimientos están ligados a algún tipo de cosa con la realidad la precisión por ejemplo tiene que ver con que la tierra no es exactamente esférica tiene una como achatada tiene más masa a los costados que arriba y abajo entonces ese tironeo por ese achatamiento hace genera la precisión y algo similar sucede con la nutrición solo que el responsable es la luna en lugar del sol pero bueno la respuesta simple es la gravedad la gravedad y distintas y no homogeneidad el cómo estar distribuida toda la materia en la tierra más o menos eso no sé si quedan claro más o menos sí no la verdad sí 27 pero sí sí no 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 sabemos que si va a tardar exactamente eso es una una predicción pero el movimiento sí está chequeado digamos porque no hace falta que dé claro y está visto el efecto digamos de hecho la clase pasada la clase siguiente vamos a ver un efecto claro que hay con eso pero no hace falta que haya dado toda una vuelta para que uno vea lo que está haciendo observaciones del cielo desde hace muchísimos años entonces uno puede ver cómo fueron cambiando las cosas a lo largo del tiempo y tal vez con mil años de datos ya te ya te alcanza para darte para darte en cuenta qué efecto están teniendo ¿me explico? sí de hecho la precesión es un efecto muy importante a tener en cuenta cuando uno cuando uno quiere observar usando un catálogo de estrellas catálogos que tienen las las posiciones de los cuerpos todos están referidos a una misma época que es el primero de enero del año 2000 y después uno tiene que corregir esa posición a partir de la precesión de la tierra porque como la inclinación de la forma en la que estamos orientados en el espacio cambia en estos cambió en estos 25 años aunque no mucho pero cuando uno está queriendo mirarlo que está muy lejos una pequeña diferencia hace que lo encuentres o que no si uno no corrige por ese movimiento al dato que tiene tabulado por el año 2000 mirás ahí no hay nada cuando uno dice bueno pasaron tantos años y tantos días desde el primero de enero del año 2000 hasta hoy y haces ese cálculo y decís bueno entonces la posición tiene que ser esta lo vas a encontrar no va a estar en el centro porque hay otros efectos a tener en cuenta pero ese es súper importante y si no ni lo encontrás o sea el movimiento está y se aprecia y de hecho como tiene un periodo tan largo como que siempre se acumula o sea cada vez está más distinto porque si fuera más corto en un momento empezás a ir para atrás como el de la nutración pero este no como son 27 mil años en mil años el efecto se fue acumulando cada vez más bien bueno entonces vamos a ver los cuerpos del sistema solar que era esto estamos bien me sorprende el resto de la gente porque hay un montón de gente que se iba a sumar hoy y aparecieron pero bueno bien el sistema solar vamos a ver la idea es entender un poco cómo está formado qué sabemos de él qué no sabemos y hacer un pequeño repaso sobre cada uno de los cuerpos que lo conforman en realidad sobre los planetas no voy a a llenar la clase de datos sobre este mide tanto este pesa tanto este se va tanto porque eso si quieren buscan en internet está todo no me parece interesante pero así para ir a algo curioso sobre cada planeta que para que lo puedas hacer quedar bien en alguna charla un día bien vamos a primero pensar cómo se lo entendió el sistema solar durante muchos años que es un poco lo que hablábamos la clase pasada sobre Ptolomeo que él fue uno de los primeros o el primero en proponer un modelo de cómo estaba armado el sistema solar que es algo como se ve en la imagen la tierra en el centro y todo girando alrededor de la tierra en órbitas circulares y por fuera un manto fijo de estrellas que estaban allí y que no se movían bien esto tenía algunos problemas de funcionamiento cuando uno después miraba al cielo y miraba cómo se movían las cosas fundamentalmente por la obstinación que había en la época con que las órbitas tuvieran que ser circulares eso nada lo que decía no podía ser de otra manera porque todo lo que pasaba por fuera de la luna tenía que ser divino y perfecto y un círculo era perfecto y un elipse no entonces bueno había como cierta obstinación en que tenían que ser circulares pero claro las cosas no funcionaban con los armamentales circulares entonces Ptolomeo para que funcione armó un sistema súper complejo en lo que las órbitas son circulares pero dentro de esos círculos va siendo otros círculos que es esto que se ve acá este círculo tiene esta línea que se llama diferente que es por donde pasa el centro de cada círculo que hace y estos pequeños círculos los llaman epiciclos entonces es como que el planeta iba haciendo círculos sobre círculos armándolo como se ve acá en este dibujito y con eso más o menos le daban bien las cosas tenía algún poco de error pero más o menos funcionaba y fue el modelo que se mantuvo durante años pero bueno después desapareció Kepler y le dijo que eso no era así y bueno ahora vamos a ver qué es lo que él dijo pero bueno hoy sabemos que primero la tierra no está en el centro que fue lo que dijo después Copérnico seguido por Galileo y después Kepler y luego Newton cerraron la discusión son en el centro no son círculos son elipses etcétera hoy en día hoy en día el sistema lo entendemos más o menos de esta manera el sol como el objeto central y todo el resto de los cuerpos girando a su alrededor el sol es muchísimo más grande que todo el resto mucho mucho más o menos están a escala esos dibujitos que están acá arriba esto de acá o sea entran y sobra muchísimo espacio todos los planetas en el tamaño del sol algunos planetas son mucho más grandes que otros de hecho vemos estos estos cuatro de acá son mucho más grandes que estos cuatro de acá estos cuatro Mercurio Venus la Tierra y Marte son los que se conocen como planetas interiores y los otros son los planetas exteriores porque en el medio entre Marte y Júpiter hay un anillo de asteroides que separan como en dos al sistema solar los planetas interiores son primero mucho más pequeños y aparte son rocosos son como la Tierra si los planetas de afuera no no son rocosos son gaseosos no hay un piso donde caminar en Júpiter en Saturno en Neptuno y en Urano y como les decía son mucho más grandes abajo hay una un pequeño dibujo o sea están marcados las posiciones no no estaba muy a escala ahora vamos a ver un mapa a escala del sistema solar para que vean que en realidad esto no está en escala para nada y que si algo hay en el universo es espacio vacío pero bueno acá abajo tenemos las distancias esto significa unidad astronómica que es una unidad de distancia que representa la distancia entre la distancia media entre la Tierra y el Sol entonces uno dice bueno esto está a una distancia entre la Tierra y el Sol está la Tierra a cinco veces esto está Júpiter a diez veces esto está Saturno y así bien vamos a ver entonces esperen un segundo este mapita que les decía que es muy divertido que es lo que compartí en en el chat ahí no sé si alguien lo vio o si fueron como dicen respetuosos pero la cuestión es la siguiente vamos a ver acá denme un segundillo pensé que lo tenía ya preparado y no pero ya estamos bien dice acá si la luna fuera solo un pixel en nuestra pantalla y dice un tediosamente preciso mapa modelo a escala del sistema solar nos introduce acá la escala ahí no se llega a ver bien pero ese puntito de ahí es la luna y nos dice que entonces esta distancia de acá esto son un millón de kilómetros y el sol queda de este tamaño si comparado con la luna gigante y veamos que abajo tenemos la distancia que estamos recorriendo en kilómetros yo me empiezo a mover ya estamos en 10 millones de kilómetros y no tenemos nada y sigo y sigo y sigo y sigo sin haber nada y sin haber nada y ahí aparece el primero muchísimo tiempo después está Mercurio que ni se ve es muy pequeño y así podemos seguir pero una cosa curiosa que está bueno como está armado acá es que bueno sabemos que no hay nada que se pueda mover más rápido que la luz o sea es nada se mueve ni siquiera tan rápido como la luz solamente la luz veamos cómo nos movemos acá si nos movemos a la velocidad de la luz esa esa es la la velocidad en esta escala a lo que se mueve lo que se mueve más rápido que se puede mover es por eso que desde el sol hasta la tierra la luz tarda un poco más de 8 minutos en llegar es decir si de repente el sol se apaga nosotros no nos vamos a enterar hasta 8 minutos o después porque es lo que tarda en llegarnos cualquier cosa que suceda ahí mira que estamos andando y todavía no vimos nada ahora cambió la escala ya no es más en kilómetros y me están marcando en minutos luz que es la distancia que fue recorriendo la luz en un minuto pero vamos a ir un poco más rápido porque esto es muy lento y ven que tenemos vacío vacío y ahí está el primero para que lo pasé el segundo venus y esto en lugar de mejorar empeora a medida que vayamos alejándonos del sol las cosas están más separadas entre sí yo acá puedo ir a la tierra por ejemplo tenemos la tierra y la luna y si ya quiero ir a Júpiter por ejemplo por ahí hasta se me traba ahí está estamos a 43 minutos luz del sol o sea en Júpiter si el sol se apaga tardás 45 minutos casi en darte cuenta que pasó algo y ven aparte comparado con los otros planetas que estábamos mirando que Júpiter es muchísimo más grande y estos puntitos que se ven acá son cuatro de las lunas de Júpiter que son las que descubrió Galileo que esto se pueden se pueden ver si uno mira Júpiter le ve las lunas alrededor bien y bueno en fin esto sigue así después si quieren jueguen pero como verán lo que más hay es espacio espacio y eso solo empeora si te vas afuera del sistema solar ni le digo si se van afuera de la galaxia lo que más hay es nada volvamos entonces acá después tienen el link ahí si quieren jugar y divertirse bien de hecho volviendo al espacio vacío hay tanto espacio vacío que todos los planetas entran entre el espacio que hay entre la tierra y la luna si yo pongo uno al lado del otro empiezo por la tierra pongo al lado a venu mercurio marte jubil 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 me sobra espacio incluso para poner todos uno al lado del otro acá dice la cuenta por si no me creían fui sumando los diámetros de todos de mercurio y llego a 380.000 kilómetros y la distancia entre la tierra y la luna es de 384.000 kilómetros tengo incluso un poco más de 4.000 kilómetros de sobra o sea hay mucho espacio por eso cuando uno ve los mapas los dibujitos que hay del sistema solar jamás están a escala porque pasa como están o sea si uno quiere realmente mantener escalas de tamaños y distancias pasa como en el mapa que vimos recién no hay nada hay muchísimo espacio cuando uno quiere hacer una representación de algo no sirve demasiado poner todo el espacio vacío que hay pero bueno porque nada no se puede cuando uno quiere hacer un dibujito para dar una clase en la escuela el dibujito tiene que comer de ese espacio vacío porque si no no se puede entonces por lo general por lo general y no siempre suelen estar a escala los tamaños de las cosas pero no las distancias a las que se encuentran por esto que les estaba diciendo bien vamos entonces ahora a repasar un poco uno por uno los planetas los 8 planetas ok después vamos a ver por qué plutón no es uno bien mercurio es el es el primero para estar tan cerca del sol el sol no le ha permitido que genere una atmósfera las propias tormentas horarias le han volado cualquier intento y no tiene ninguna atmósfera entonces es casi un pedazo de piedra y nada más esta cuestión de que no tenga atmósfera hace que no se puede ir calentando el planeta y mantener una cierta temperatura porque no hay nada que mantenga el calor entonces que sucede pasalo muy loco que la cara que le da el sol está super caliente y la cara que no está super super fría como ahí están los números una cara tiene 430 grados y la otra menos 180 que le da al sol te cocinas y el otro te congelas eso en venus no sucede por ejemplo venus que es el segundo planeta primero que es el más parecido a la tierra en tamaño son casi iguales y segundo que tiene una atmósfera súper espesa muy densa compuesta principalmente por ácido sulfúrico o sea es completamente venenosa para nosotros pero que es un gas que genera mucho efecto invernadero entonces Venus incluso al estar incluso estando más lejos del sol que Mercurio está más caliente incluso comparando con la cara que le da al sol está a 453 grados en promedio y estábamos hablando que el otro estaba a 4 27 o sea está bastante más lejos como vimos en el esquema a escala pero está más caliente por este efecto que genera la atmósfera es de hecho el planeta más caliente del sistema solar así que el nombre que tenía el canal ese que creo que ya no existe más estaba bien atinado digamos no se estaban le habían puesto bien estudiar el que sigue es la tierra que no voy a decir demasiado es el único planeta en el que sabemos a ciencia cierta que hay vida y todo lo demás y es el tercer planeta contando desde el sol le sigue marte que es un poco más chico que la tierra tiene dos pequeños satélites bueno la tierra es el primero de los planetas en tener un satélite la luna que de hecho se le suele decir lunas a los satélites aunque el nombre exacto sería satélite natural todo el resto de los o sea el resto de los planetas tienen algo girando a su alrededor los primeros no marte tiene dos muy chiquitos que se llaman phobos y deimos no tienen mucha forma de nada son como dos papas girando alrededor de marte phobos y deimos son palabras en latín si no me equivoco que significan miedo y pánico no es el nombre que le han puesto y una particular idea de marte aparte de que es un planeta que nos encanta mandar cosas para ver que hay es que tiene la montaña más alta de todo el sistema solar tiene una montaña que se llama monte olimpo que tiene una altura de 22 kilómetros una cosa gigante luego tenemos como les decía el cinturón de asteroides que es un anillo que se forma pegante de júpiter por efectos de júpiter particularmente de piedras y rocas y cosas que están dando dando vueltas por ahí acumuladas en un anillo que tira alrededor del sol y es el que nos marca según otras definiciones el sistema solar interior es la separación entre el sistema solar interior del exterior luego de esto empieza lo que se llama los gigantes gaseosos primero es júpiter y es el más grande de todos por lejos cómodo tiene un montón de lunas las cuatro de esas que estábamos viendo son solo las más grandes pero tiene muchísimas y esta esta pequeña mancha muy icónica de júpiter es una tormenta que tiene en su atmósfera que se está desarrollando hace más o menos 300 años según se cree y para también para darse noción del tamaño de júpiter el tamaño de esa de esa tormenta es dos veces el tamaño de la tierra o sea es una tormenta que es dos dos veces la tierra una cosa interesante es que todos estos estos planetas de la parte exterior tienen anillos no solamente Saturno solo que los de Saturno son los más espectaculares y los más y los más lindos pero todos tienen un pequeño sistema de anillos de hecho hablando de Saturno es el que sigue que va tiene unos anillos hermosos que de hecho se pueden ver si uno agarra un telescopio no muy grande yo tengo ese pequeño telescopio casi de juguete que se ve ahí y si uno mira por ahí le ve los anillos se ve muy lindo y si algún día pueden ir a algún observatorio o algo y justo se ve en Saturno lo van a ver y es muy lindo una cosa curiosa de Saturno es que es tan poco denso que flotaría en el agua o sea si yo pudiera armar una pileta tan grande como para que entre Saturno y lo tiro no se hunde la densidad del gas que lo forma es lo suficientemente baja como para no hundirse en el agua el que sigue es Urano que tiene una particularidad interesante que es que ¿se acuerdan que yo les había dicho que el eje de retación de la Tierra estaba inclinado unos 23 grados que era lo que decía el leujito bueno el de Saturno está en el mismo plano o sea está inclinado si querés en vez de o sea el plano del ecuador está a 90 grados o sea que rota como en el mismo sentido que se mueve ¿si? como si estuviera girando ¿si? como si estuviera rodando eso quiero decir nada que está rodando pero bueno esto parece que es porque casi todas estas explicaciones de que algo esté torcido o que se mueva al revés o algo parecido es porque se comió un golpazo en algún momento un buen golpazo que lo torció y esto lo que hace es que rota los días pasan porque marcamos el día como una rotación completa pero no se hace oscuro se va a hacer oscuro con el año vas a tener la mitad que va a ser más o menos de día durante medio año y la otra mitad de noche y después al revés o sea la concepción de noche y día que tenemos en Urano no se puede ligar a la duración del día en términos de rotación por esto de que está totalmente torcido una cosa interesante es la de Neptuno que es el último de los ocho planetas y está muy lejos Neptuno está súper lejos es el último que se descubrió Júpiter Saturno Mercurio Venus y Marte se pueden ver con los ojos uno sale afuera y se ve Urano en algún cielo creo que se podría llegar a ver aunque muy terno pero bueno lo encontraron no tan tarde Neptuno se lo descubrió por primera vez se lo descubrió en 1846 no hace tanto tiempo sobre todo teniendo en cuenta que los otros vienen de la antigua Grecia y fue el primero que se descubrió por una predicción teórica el primero y el único al observar la órbita de Urano notaron que sufría o sea que tenía algunas perturbaciones que sólo podían ser explicadas si había un cuerpo más un poco más lejos que estaba afectando cómo se movía Urano por la propia gravedad del cuerpo y bueno se hicieron los cálculos se hizo la predicción y dijeron bueno este cuerpo es así y tiene que estar en este momento acá fueron a buscarlo y no estaba pero unos años después otro hizo la misma cuenta y sí le pegó y estaba ahí y bueno entonces fueron buscaron lo encontraron y se descubrió el último de los ocho planetas y con eso concluye el repaso de estos ocho y queda el tema de por qué Plutón no entra en el selecto grupo de los planetas la respuesta corta es que es por culpa de unos uruguayos que tenían razón va qué sé yo eso fue el acuerdo que se llegó y yo creo que es razonable lo que lo que pasaba era lo siguiente se encontró Plutón dijeron bueno un planeta más etcétera fueron fueron pasando los años y a medida que se iba observando más y más el sistema solar empezaron a notar que había bastantes otros cuerpos muy similares a Plutón y que no estaban catalogados como un planeta entonces era bueno o todos estos son planetas y en vez de tener nueve tenemos como quince o este no lo es bueno fue una una discusión ardua en una de las asambleas de la de la IAU de la Unión Astronómica Internacional la propuesta de la nueva definición de planeta que sacaba a Plutón la hicieron los uruguayos por eso que fue por culpa de los uruguayos y terminó ganando esa propuesta que luego fue un poco modificada pero quedó así yo creo que gran parte del lío de sacarlo o no sacarlo viene por el lado de que el único planeta que fue descubierto por unos yankees fue Plutón y le estaban sacando el único planeta que tenía así que hubo mucha yo creo que hubo tanta tanta roca al respecto porque bueno estaban perdiendo su único planeta y finalmente le perdieron la cuestión es la siguiente la definición nueva que se puso es esa que está ahí en la pantalla que son tres reglas digamos que tiene que cumplir algo para ser considerado un planeta la primera que gira alrededor del sol simple pero eso ya saca un montón de cuerpos como por ejemplo la luna que gira alrededor de la tierra después dice que tiene que tener suficiente masa como para que se haya redondeado más o menos los cuerpos que no tienen mucha masa suelen tener forma medio amorfas suelen ser lo que quedó y los cuerpos con más masa la misma gravedad y hace que con el paso de los años se vaya haciendo cada vez más esférico entonces eso también saca de la cuenta a un montón de cosas como asteroides por ejemplo que tienen formas muy diversas y que no son redondeadas hasta la Plutón cumple las dos la que no cumple es la tercera que es que haya limpiado la vecindad de su órbita que es esto todos los planetas por el camino en el que se mueven como que no hay no hay muchas cosas han como barrido todo todo a su paso por su propio tamaño su propio peso como que han sacado todo para afuera y se mueven por una zona limpia Plutón no hace eso de hecho hace unas cosas raras y en un momento se mete por atrás de Neptuno o sea cada tanto ni siquiera es el último hace unas cosas medio extrañas y esta regla es la que no la cumple la que lo saca de la liga y bueno la cuestión es esta quedaron 8 porque aparte hay otros hay otros tantos hay otros por ejemplo que se llama Ceres que es muy muy similar a Plutón que está entre Marte y Júpiter que era bueno este es igual a Plutón porque no lo estamos contando así que bueno optaron que era mejor hacer más exigente la condición del planeta antes que duplicar la cantidad del planeta que había en el sistema solar o ser inconsistentes y ahí terminamos con los planetas del sistema solar y creo que es momento de que cortemos un poquito para un recreo si les parece es algo que quieran hacerme alguna pregunta sobre algo nos quedan si vamos vamos pero de una si está bien no es una tormenta de que está lloviendo o si pero no agua si pero no agua no es una tormenta en el sentido de que es una yo no sé bien cuál es la definición de tormenta en términos meteorológicos pero es una como se dice una inestabilidad en la atmósfera hay un exacto es no es como lo que pasa con las nubes en la tierra cuando hay una tormenta viste que se forma como un vórtice y van y bueno ese es el mismo fenómeno pero en lugar de con nubes de agua con nubes de lo que tenga la atmósfera de júpiter que son otras cosas si 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 a ver aterrizar solamente en mar aterrizar no sé exactamente la palabra pero en marte se hizo pero después en todos los otros se han hecho sobre vuelos digamos si hay sondas que han sacado todas estas imágenes que hay están sacadas desde bastante cerca son imágenes reales esta de acá por ejemplo la de la de Saturno entonces esta es una una foto real de Saturno si y no está sacada desde acá está sacada con una sonda que 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 se llamó Cassini que Saturno y un poco los otros planetas hace poco unas imágenes muy lindas de Plutón sacaron también desde muy cerca se han hecho varias varias misiones que han pasado cerca y han sacado toda la información que que pudieron sí pero no ha habido misiones de en plan como Marte de ir a ver que hay pisar en estos lugares no se puede y tengo entendido que a Venus tampoco se ha ido pasa que en Venus está claro que no hubo ningún tipo de vía ni nada parecido ni nada similar entonces yo creo que se quiere ir a Marte porque tiene otras otras condiciones y se ven algunos indicios de que puede haber habido agua en algún momento y quieren ver que hay en ese sentido pero y Belén también puedo decir algo lo de Plutón fue en el año 2006 me parece 2006 2007 por ahí es reciente sí es reciente sí sí es reciente sí creo que fue en 2006 y en 2007 y en 2010 se hizo una pequeña revisión a la a la definición pero quedó algo parecido digamos eso solo sí bien bueno yo terminé de estudiar hace ya casi tres años estoy haciendo el doctorado estudio yo soy para los astrónomos un físico para los físicos no soy un físico para los físicos soy un astrónomo y para los astrónomos soy un físico estoy medio como en el límite estudio unas cosas que se llaman estrellas de neutrones que las vamos a ver más o menos al final del curso son unos objetos súper densos súper densos muy compactos que en algún sentido son algún tipo de pariente de los agujeros negros en el sentido de que se forman de la misma manera que es a partir de la muerte de una estrella muerte en el sentido de que dejan de producir energía digamos las estrellas muy grandes mucho más grandes que el sol terminan explotando y luego de esa explosión queda un resto y ese resto en algunos casos es un agujero negro y en otros casos es una estrella de neutrones y estas estrellas de neutrones son son objetos más densos que existen en el universo para que se dé una idea tienen unos tamaños de unos radios de unos 10 kilómetros por ejemplo 10-12 kilómetros y dos veces la masa del sol en ese pequeño espacio o sea tienen dos veces el sol en tamaño de la ciudad de la plata es una barbaridad de hecho es muchísimo más denso que el núcleo de un átomo el núcleo de un átomo tiene los protones y los neutrones más separados entre sí que lo que están en las partículas adentro entonces en esas condiciones tan extremas en las que se encuentra la materia cómo se comporta digamos qué comportamiento tiene no está para nada claro no está para nada claro y yo estudio un poco eso proponemos una cosa que se llama la ecuación de estado que es digamos relaciones entre distintas cantidades termodinámicas presión temperatura volumen etcétera para la materia en su interior eso se hace con física la verdad que bastante bastante desconocida de hecho como que se usa las estrellas de neutrones como laboratorio para testear esos confines de la física de altas densidades y nosotros lo que hacemos es ver si con esa propuesta de digamos de comportamiento de la materia pueden existir estrellas de neutrones como las que se han observado entonces hacemos una propuesta construimos objetos teóricos a partir de esa propuesta y lo comparamos con los objetos reales si se pueden explicar las cosas se sigue avanzando con esa propuesta si no se desecha y se hace otra y eso es un trabajo muy físico por eso lo que decía al principio pero bueno siempre teniendo en vista esto de intentar explicar un objeto astronómico un objeto astrofísico pero desde un lado muy teórico y eso es más o menos lo que hago después al final en la sección que vamos a hablar de supernovas agujeros negros estrellas de neutrones mi idea es hablar mucho sobre estrellas de neutrones porque es de lo que más es así que después vamos a verlo con más detalle así que era si quieren paramos un cachito y si no seguimos o paramos 5 minutos vamos al baño juntamos agua no se que y seguimos ¿les parece? dale buenísimo no bueno está bien está bien perdón sí dale dale buenísimo voy a intentar llegar a tiempo igual pero bueno no vamos a ver no queda tanto igual pero bueno la luna la luna la luna que además debe ser muy bonita es nuestro único satélite y tiene algunas particularidades como estaba diciendo es el único satélite natural de la tierra después tenemos centenares de artificiales que hemos mandado para distintas cosas en comparación a ver esto es difícil de decir pero en comparación al resto de los planetas que tienen lunas el tamaño relativo entre la luna y la tierra es muy grande o sea no es tanto más chica que nosotros como lo suelen ser los satélites de los otros planetas no está muy claro cómo se formó o sea de dónde salió sobre todo por ser tan grande es raro que la tierra haya capturado un satélite tan grande pero lo que se cree es que fue es un cacho de una tierra primitiva digamos que es al principio cuando se estaba creando el sistema solar era todo un poco caótico y esto de que urano se torció de que ahora que no lo dije venus gira completamente al revés que el resto también lo mismo lo torcieron por completo bueno la tierra en uno de esos golpes se desprende un pedazo y es la luna y también por eso se cree que el eje está inclinado esos grados con respecto al plano donde se mueve bien la luna da una vuelta completa alrededor de la tierra en un poquito más de 27 días pero vuelve a su configuración inicial en 29 en 29 días porque claro como la tierra también se va moviendo tarda un poquito más en en volver a estar donde estaba porque tiene como que correr desde atrás a la tierra y estos 29,5 días no casualmente es muy parecido a lo que es un mes originalmente se definía como lo que tardaba la luna en volver a estar como antes entonces de hecho hasta estoy casi seguro ahora no me acuerdo pero hasta sí la palabra la palabra mes está totalmente ligada a la luna viene de una palabra en latino parece que es luna y bueno tiene la etimología ligada a la luna como dije antes la distancia mínima o sea dije la distancia promedio la otra vez pero la mínima de 30 a 56 mil kilómetros y la máxima de 405 mil kilómetros y tiene algo que suele ocurrir cuando hay dos cuerpos con masas similares como la luna y la tierra que voy a hacer un paréntesis masas similares no tanto la tierra es mucho más grande que la luna pero no es tan chica como podría ser digamos y eso lo que lo que suele generar es un efecto que se llama rotación sincrónica que es lo que sucede que la luna rota en el mismo a la misma velocidad que se traslada y eso lo que genera es que nosotros siempre le vemos la misma cara siempre vemos la misma mitad de la luna la otra mitad nunca la vemos en realidad vemos un poquitito más de la mitad porque hay otros efectos que hacen que a veces se vea un poquito más descostado un poquito más se ve como el 52 53% de la luna como que a veces vemos un poquito más de este lado y a veces un poquito más de este pero en general se ve la mitad digamos no es tan incorrecto decir eso así que nunca vemos el lado oscuro de la luna bien si ocurre justo es un es un fenómeno físico que ocurre cuando tenés dos cuerpos con masas similares orbitando uno es algo a lo que se llega digamos empieza a frenarse y hacer de forma para que esto ocurra digamos es como la configuración a la que a la que tienden estos sistemas o sea en un principio seguramente no era así y terminó siendo así no es casualidad digamos es algo que sucede y que si generas mil veces este sistema va a pasar mil veces lo mismo bien la luna como bien sabemos en esa vuelta que hay alrededor de la tierra la vemos cambiar lo que llamamos fases de la luna que es esto la fase de la luna no es nada más que una una forma en la que en la que vemos iluminada a la luna o sea vamos a explicar en este dibujito de acá en la derecha se ve que viene la luz del sol de este lado y que ilumina siempre una mitad de la luna entonces dependiendo de donde esté en que punto se encuentre nosotros vamos a ver alguna parte o no por ejemplo cuando la luna se encuentre en este lado alineado digamos entre el sol y la tierra va a estar iluminado el lado que nosotros no vemos y por lo tanto tenemos lo que llamamos luna nueva porque la luna no se ve es como donde inicia el ciclo luego empieza a moverse hacia acá y vemos un cachito más iluminado que antes empezamos a verle como se movió empezamos a verle uno de los bordes que están iluminados la luz siempre viene desde el mismo lado lo que pasa es que como se va moviendo el que está acá va a ver un pequeño pedazo iluminado de la luna y ahí se va moviendo y se va iluminando cada vez más hasta que llega a esta posición donde está detrás nuestro y le da por completo la luz del sol y tenemos la luna llena a partir de ahí empieza a pasar el efecto contrario empezamos a ver cada vez menos la parte iluminada y cada vez más la parte sin iluminar hasta que vuelve a estar oscura por completo y se reinicia el ciclo una buena pregunta que no podríamos hacer es porque cuando está justo detrás nuestro la tierra no le tapa la luz bueno la cuestión es que el plano en el que orbita la luna no está alineado con el plano en el que se mueve la tierra que está acá en este dibujito entonces queda por debajo y la luz le llega de todas formas a veces no cuando cuando ocurren los eclipses que ahora vamos a ver pero en general no está en general no tapamos la luz del sol ni la luna nos tapa la luz del sol si entendemos al menos cuál es el efecto es el efecto de dónde estamos mirando si ven acá en el dibujito es como que se ve que siempre está iluminada idéntica la luna lo que pasa es que la vemos desde un ángulo diferente bien entonces ha justamente lo que decía los eclipses los eclipses ocurren cuando la luna está en lo que llaman nodos los nodos son la intersección de la órbita de la luna con la de la tierra o sea el punto en el que están a la misma altura la órbita está inclinada y va a tener dos puntos en los que ese corte con la órbita de la tierra quizás acá se ve o sea hay una zona en la que está ahí se ve este puntito de acá es uno y el otro que está del otro lado son puntos donde corta las órbitas entonces si coincide una luna llena o una luna nueva con que la luna esté cerca de uno de los nodos tenemos un eclipse bien que podemos tener dos tipos de eclipses eclipses de luna o eclipses de sol depende de cómo estén ordenadas las cosas si tenemos este orden sol tierra luna vamos a tener un eclipse de luna que lo que sucede es que la tierra tapa la luz del sol y oscurece a la luna si estos esos eclipses tienen la particularidad de que son bastante fáciles de ver en el sentido de que vamos a ver varios desde nuestra posición a lo largo de nuestra vida no ocurren con tanta con tanta más o sea no ocurren con más frecuencia que lo de sol pero como la tierra es más grande que la luna tapar a la luna con la tierra es más fácil entonces a los eclipses de luna los van a ver todas las personas que estén viendo la luna en el momento en el que está ocurriendo el eclipse entonces es mucho más probable y lo que sucede es algo bueno cuando está dentro de la zona más oscura que es lo que está ahí que se llama umbra se dice que es un eclipse total y cuando está en la penumbra que es un poco menos la luz que tapa es un eclipse parcial se dice se ven algo así uno empieza a ver la luna llena porque los eclipses de luna ocurren siempre luna llena porque es necesario que esté de este lado para que ocurra se empieza a tapar por la tierra hasta que se tapa por completo y se ve la luna de esta forma un poco rojiza no se ve completamente oscura porque algo de luz pasa a través de la atmósfera de la tierra que la refracta y termina iluminando la luna cuando ya el brillo de la o sea cuando ya la luna no está brillando y hace que esa pequeña luz se vea por eso no se va viendo roja hasta que no está totalmente tapada porque mientras tiene un cacho con luz eso rojizo no llega a verse bueno como les decía son visibles para cualquier persona que tenga la luna sobre el horizonte y sea de noche como máximo duran casi cuatro horas y a mi opinión son mucho más aburridos que los eclipses de sol porque lo único que pasa es que se pone un poco colorada la luna y fin son lindos y está bueno cuando hay verlo pero qué sé yo en cambio los eclipses del sol son algo mucho más raro de ver y cuando tenemos suerte de verlo en su forma total son la verdad que increíbles que es lo que ocurre lo contrario tenemos a la luna entre medio de la tierra y el sol o sea los eclipses de sol ocurren siempre en luna nueva los de luna en luna llena los del sol en luna nueva y qué pasa estos no pueden verse desde todos lados no todos los observadores no todos los observadores que van a poder ver el eclipse ¿por qué? porque la luna es mucho más chica que el sol acá ocurre algo fantástico que esto sí es casualidad y es una casualidad increíble que es que la luna es 200 veces más chica que el sol y está 200 veces más cerca entonces lo que ocurre es que el tamaño aparente en el cielo es igual tienen el mismo tamaño aparente entonces la luna alcanza a tapar al sol justito ni se pasa ni se queda corta eso ahora lo vamos a perdón porque a veces se queda corta pero cuando la tapa por completo lo tapa justo entonces se ve un un efecto la verdad que es increíble que son los eclipse totales de sol pero ¿qué pasa? esto es como querer tapar una una lamparita con un dedo si si yo me pongo justo alineado a mi dedo y la y la lamparita voy a taparla pero es cuestión de que esto así y ya veo la luz de nuevo entonces no se ven de todos lados de hecho pasa lo que se ve acá en el en el dibujito hay una muy pequeña zona de la tierra donde se ve la totalidad del eclipse hay una zona más grande donde se ve de forma parcial o sea que ves que la luna tapa un poco al sol y después el resto dice entero los tipos de eclipse son los siguientes el parcial que es lo que decía que la luna tapa una por una por una porción del sol queda ahí como ese dibujito que se ve cuando ocurre cuando uno está en la zona de totalidad del eclipse pero pero la luna está en el punto de su órbita más lejano a la tierra no alcanza a taparlo por completo el sol hace falta que esté además en el momento que está más cerca entonces se ve un eclipse anular que es que lo tapa pero se ve un anillo alrededor queda como ahí en la foto un anillo de sol que la luna no llega a tapar ese fue el eclipse que se vio la semana pasada que es acá en la zona de bueno no sé dónde están pero la zona de la plata buenos aires se veía parcial pero sí si ibas para Chubut se veía anular el eclipse total de sol que es lo que se ve en la foto o el último que hubo fue que yo fui a verlo tuve la suerte de poder ver dos y les recomiendo que si un día pueden moverse para ver uno lo hagan porque vale la pena realmente ¿cómo? 2019 exacto fue uno sí exacto y hubo otro después en el 2021 me parece que se veía más al sur sí yo el del 2019 fui a Chacabuco a verlo y el otro fui a Bariloche que de hecho en realidad se veía en piedra el aire desde de Bariloche no pero bueno es increíble porque se ve eso que está ahí exacta exacta exactamente como se ve en la foto se hace de noche de repente se ven las estrellas se ve como el sol quedó totalmente tapado pero se ve por fuera como un halo de luz que si la luna estuviera un poco más cerca lo taparía por completo y no se vería nada y si estuviera más lejos no sería capaz de taparlo y eso es algo que ocurre ahora en este momento de la historia del sistema solar hace muchísimos años no pasaba o sea cuando estaban los dinosaurios esto no existía y dentro de unos millones de años tampoco nos tocó nacer en este momento en el que la luna estaba en la posición exacta para que esto pase en la historia de la humanidad pasó siempre o casi siempre no es que nos tocó los 100 años donde pasa pero si la vida se creaba unos millones de años antes o unos millones de años después no nos tocaba ver esto así que bueno es algo bastante único y bueno el próximo eclipse de sol total que vamos a tener cerca de acá va a ser en el 2048 si a falta de unos cuantos años hay que tener paciencia va a haber otro eclipse total antes que es en el 2026 el 12 de agosto pero no se va a ver desde acá de acá no vamos ni a dar cuenta y se va a ver donde está ahí en la en el viedito ese ven esa manchita negra grande es la zona donde se va a ver total y el área menos oscura es la zona del eclipse parcial pasa por Groenlandia España y no se por donde más así que de acá no se va a poder ver sino recién hasta el 2048 y esto es todo sobre los eclipses y ahora vamos a una parte un poco más complicada ¿alguna pregunta? ¿nada? ¿va? bien esto es más difícil que todo lo que estábamos viendo porque esto es tiene algo más de concepto para tener en cuenta que es algo que armó uno de los de los astrónomos más importantes de la historia que hay Johannes Kepler que ya se nos menciona en la clase pasada que con simplemente con muchísimas observaciones del sistema solar armó un conjunto de tres leyes de tres reglas que dicen exactamente cómo se mueven los planetas o con una precisión más que aceptable algo que años después Newton a partir de la ley de la gravedad logra explicar lo de Kepler es sólo un conjunto de leyes empíricas sólo si me permiten decir la palabra porque no quiero menospreciarlo para nada pero no tiene una explicación con fundamentos de por qué ocurre si no dice ocurre esto y fin y son tres tres leyes que vamos a a leerlas y después voy a explicar una por una la primera dice que todos los planetas se desplazan alrededor del sol describiendo órbitas elípticas y que el sol se encuentra en uno de los focos de la elipse que es un punto particular de la elipse la elipse se define a partir de dos puntos y en una conservación de distancias a esos dos puntos así como un círculo es todos los puntos que están a la misma distancia de un centro bueno con las triunfes es algo similar pero con dos puntos es como decir que tiene dos centros de alguna forma y que a medida que yo voy haciendo la elipse cada vez es más circular los focos se van juntando hasta que llegas al círculo y están en el mismo punto ahora vamos a ver eso la segunda y ahora vamos a ver qué significa dice que el radio vector que une el centro del sol y de los planetas recorre áreas iguales en tiempos iguales no se preocupen ahora vamos a intentar comprenderlo y la última quizás todavía más complicada es que dice que el cuadrado del periodo de la órbita o sea de lo que tarda en dar una vuelta es inversamente es directamente proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita o sea de la mitad de la parte más alargada de la elipse o sea lo que están queriendo decir es que cuanto más lejos esté más va a tardar en dar una una vuelta vamos paso por por paso a entender qué significa cada cosa vamos a intentar que se entienda yo creo que algo va a quedar claro un segundo vamos acá vamos acá bien entonces la primera la primera nos dice que todos los planetas se mueven en elipses con el sol en uno de los focos los focos son estos dos puntos que están más o menos por ahí en la elipse entonces podemos poner el uno al sol vamos a marcar un planeta en esta elipse esta no tiene nada de raro digamos es esto dice que se mueven así bueno fue en verdad en su momento bastante revolucionario decir que no eran círculos pero bueno no es tan complicado de comprender la segunda nos decía que el radio vector que une el planeta con el sol recorre áreas iguales en tiempos iguales qué quiere decir eso de radio vector no es nada no es nada más que una línea que une el centro del planeta con el centro del sol si entonces lo que lo que nos dice es que va a recorrer en el mismo tiempo un área igual o sea si yo pongo esto acá si va de acá hasta allá si y tengo esto este área es el que va a recorrer esa línea si y si yo en cambio voy para este lado si voy a tener que para para que recorra la misma área como yo tengo que tirar una línea mucho más larga lo que va a recorrer en la órbita es mucho más más chico ¿me siguen hasta ahí? porque lo que me están diciendo la ley es que tiene que pintar la misma área en el mismo tiempo entonces ¿qué implica esto? que en esta zona se mueve mucho más rápido que en esta zona porque recorre esto en el mismo tiempo que recorre esto ¿me siguen ahí? entonces cuanto más lejos esté el sol más despacio se va a mover y eso se explica muy bien después con la ley de la gravedad porque cuanto más lejos esté menos fuerza es el sol ¿sí? eso es lo que nos dice la segunda ley lo hay que aprender ustedes piensen que él lo hizo solo mirando la posición de cada uno de los planetas a lo largo de muchísimos años y dijo acá entonces pasa esto ¿sí? y la tercera es la más rara para explicar porque dice que si yo tengo el periodo de un planeta le voy al cuadrado con la distancia esta perdón el semieje es si yo parto la elipsia a la mitad esto es el semieje mayor y me dice que hay una relación entre esto y esto que se mantiene constante para todos los planetas entonces lo que está diciendo es que un planeta que está a una distancia del del sol que la llamamos A que es esta se va a tardar menos en dar la vuelta que uno que esté a esta distancia ¿sí? por dos motivos uno porque está más lejos se tiene que recorrer más pero además se mueve más lento porque está más lejos del sol el sol le hace menos fuerza de hecho en mercurio un año duró como 80 días y en Neptuno son como no sé 45 años ¿sí? hay una hay una diferencia muy importante en los tiempos en función de qué tan lejos están del sol y eso resume con muchísima precisión cómo se mueven los planetas en el sistema solar hoy en día se siguen usando porque son muy prácticas muy útiles y funcionan muy bien pese a que ya se saben muchas muchas más cosas al respecto hay un poco que se le escapa y eso más o menos es todo lo que quería contarles hoy creo que llegué bien impecable no sé si se entendió esto para ahí fue un poco rápido me pueden hacer cualquier pregunta repasamos todo de nuevo todas las leyes lo que sea así adelante ajá ah mira e e e e e e No, yo no sé tampoco cómo hizo eso. Yo me imagino que simplemente probando, o sea... A ver, él seguro tenía noción sobre la distancia de cada uno de los planetas. Y cuestión de mirar el tiempo que tardaban y empezar a comparar, y buscar si cumplían algo, si había algún patrón. Es eso nada más. Nada más, no es que sea poco, pero es ver, calcular tiempos, calcular las distancias y buscar a ver si hay algo que uno pueda encontrar que se repita. Y él seguro que probando encontró esto. Yo no sé cómo habrá sido su desarrollo, no lo sé. Te digo cómo lo hubiera intentado yo. Empiezo a ver y probar, decís a ver si esto es así, no. A ver si no, así tampoco, así tampoco. Decís, ah, puede ser esto, uno también va ganando cierta intuición sobre algunas cosas. Lo cierto es que no es real esto en términos precisos. No es siempre igual, como él dijo. Pero sí hay una, uno la puede cambiar un poquito a la ley y funciona perfecto, digamos. Pero cuál fue la línea de pensamiento que él tuvo para llegar a esto y no lo sé. Yo no lo sé, seguramente alguien, quizás está documentado, pero yo no lo sé. ¿Algo más? ¿Alguna duda de algo? No. 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 Entonces vamos cerrando. La próxima clase vamos a ver la causa de las estaciones que tenemos en la Tierra, porque tenemos invierno, otoño, verano, primavera. Vamos a hablar sobre las constelaciones que son, que representan, de dónde salen, su relación con el zodíaco, qué significa todo eso. Y vamos a hablar un poco de, que eso es un poco más aburrido, pero bueno, que me pareció necesario igual, me pareció piora para hablar de cómo ubicamos a las estrellas en el cielo, cómo hacemos para decir una estrella está acá y que después otro pueda buscarla. como los sistemas de coordenadas que se usan para ubicar a los cuerpos en el cielo. Y eso va a ser todo. Y con eso veo que vamos a cerrar una primera parte del curso, que es la parte más de descripción de cosas y después vamos a pasar un poco más a algo más astrofísico. Vamos a hablar de cómo se encuentran las estrellas, qué tipo son, qué hacen, por qué brillan, cómo se agrupan, etc. Nos hablamos un poco más de la física del universo. Y eso nos va a llevar todo el resto del cursito. Así que, bueno, eso es todo. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta de algo de esto, de lo que sea, adelante. Pero bueno, ya lo que es el tema...